Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama. Les voy a decir que finalmente alguien habló con la verdad y Cristian Chávez reconoce que sí hay problemas en RBD y la amistad se ha fracturado. Ya decía yo que no podía ser de la nada y Cristian dice que esperan arreglar sus problemas. Ahorita no hay planes de gira. Primero, hay que ver la situación económica y el faltante de dinero que evidentemente sí hubo en esta reciente gira. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan.